Los llamados Panamá Papers han venido a confirmar las peores sospechas sobre el sistema financiero global, con sus implicaciones muy particulares para la realidad nacional. Por lo pronto, hay un nuevo conflicto de interés en el entorno más cercano del presidente Enrique Peña Nieto y la cobertura parcial o hasta el involucramiento que ya sabemos que hay por parte de Televisa y de TV Azteca. Pero además el caso se inscribe en tres problemas o en tres tendencias estructurales que me parece que han sido poco abordadas y que son las que le quiero compartir. Una de ellas es un discurso que normaliza los delitos de cuello blanco. Creo que conviene aclarar algo. Cuando hablamos de paraísos fiscales no estamos hablando de una modalidad sofisticada, el hábito de esconder el dinero debajo del colchón. De las prácticas de Mossack Fonseca ha habido serios reportes periodísticos desde hace más de cinco años. En 2014, la revista Vice los llamó la firma que trabaja para oligarcas, lavadores de dinero y dictadores. Mossack Fonseca ha sido sujeto de múltiples investigaciones criminales. Un caso, HCBC, lavado de dinero, cárteles mexicanos, pues bien, su nombre aparecía una y otra vez. Caso Brasil, reciente, 26 de enero, detenidos, lavado de dinero, dos empleados de Mossack Fonseca. Por eso son famosos, porque a pesar de servir a criminales comprobados nunca dejan rastro de la ruta del dinero. Vicente Fox sale ahora a decir que contratar una offshore o hacer inversiones en paraísos fiscales es prácticamente tan inocuo como comprar una televisión a plazos fijos. Pero la pregunta fundamental entonces es, ¿para qué asesorarse por una persona especialista en esconder dinero si uno no lo quiere hacer? El segundo punto, que creo que ha sido poco observado, es la incapacidad o la debilidad que tiene el servicio de administración tributaria para lidiar con los que han sido llamados los grandes contribuyentes. Y es que de eso se trata el tema de los paraísos fiscales, de impuestos. Y miren, la debilidad es de tal tamaño que en 2007, el primer año del gobierno de Felipe Calderón, hubo una condonación masiva de deudas fiscales. Un grupo de 15 contribuyentes recibió la condonación de 9 mil millones de pesos. Ese mismo grupo de 15 contribuyentes, 6 años después, el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto recibió la condonación de 37 mil millones de pesos. Y eso me lleva al tercer punto, la incapacidad institucional para combatir los flujos financieros ilícitos. El SAT es incapaz para identificar las llamadas planeaciones fiscales agresivas. Global Financial Integrity ha dicho que más o menos de México salen 1.1 billones de dólares al año. Son recursos que se generan de manera legal en la economía, pero salen de manera ilícita. ¿Qué hace frente a esa evasión fiscal la autoridad? Pues prácticamente nada, porque miren, no pueden hacer nada contra la defraudación fiscal en general. En dos años, la Procuraduría Fiscal de la Federación reporta 454 consignaciones, 88 sentencias favorables y la recuperación de 78 millones de pesos. La incompetencia es tal que no pueden rastrear esquemas financieros ilegales, sofisticados y complejos. Miren, vayamos a otro caso. Se estima que solo el narcotráfico mexicano puede alcanzar ingresos del orden de los 40 billones de dólares. En 2015, ¿cuánto le bloqueó el gobierno de Enrique Peña Nieto al narcotráfico o recursos de procedencia ilícita? 407 millones y 260 millones incautados. Es prácticamente nada. La capacidad para identificar operaciones sospechosas, triangulaciones de dinero, ha sido nula después de aquel caso. Sí, después de aquel caso del Vester Gordillo, en donde se mostró el músculo técnico de la autoridad y la sofisticada capacidad para identificar planeaciones para evadir la ley. Por eso deben de leerse a la luz del contexto económico, político y social que vivimos estos Panama Papers. Porque ahí están las claves de la impunidad. Porque viene desde mucho antes. Es una impunidad que funciona de manera sistemática cuando quienes delinquen, abusan o evaden son millonarios o son políticos. O es una impunidad que es prácticamente asegurada cuando son ambas cosas.